Un recordatorio si quieres conseguir los estilos, para eso tienes que llegar a nivel 40 del pase de batalla y completar los 18 desafíos de Tina que se te pedirán en su sección. Una vez completado esos desafíos lo único que hay que hacer es buscar los buzones de entrer, que cuáles son los de sombra o espectro que son de color negro o blanco y destruirlos con cualquier explosivo puede ser una bazooka, C4, granadas, lo que explote más bien y con eso conseguiría los estilos, ahorita iré a ello. La primera localización de esto sería en acumulaciones aéreas donde me estoy dirigiendo yo, en mi caso como ya escogí el estilo sombra tengo que destruir buzones de correo de espectro, aquí hay uno, ok el segundo lo encontraríamos en patano pegajoso justo aquí, y con eso ya tendremos completado los desafíos, ahora voy a esperar que cargue, ahí está, el estilo desbloqueado de sombra de TNTina, y con eso concluiría el video de esta guía, espero mucho haberlos ayudado, y nos veremos en el siguiente video.